Jehová, sobre nosotros tu misericordia, al llover sobre nosotros, Señor, tu amor y tu paz. Recibe nuestra alabanza, Jehová, recibe nuestra adoración, que sale, Señor, de lo más profundo, de nuestro corazón. Adora a Dios conmigo, adora a Dios, que esa alabanza fluya. Qué rico es estar en tu presencia, cada día de mi vida. Nadie hay como tú, nadie hay como tú, nadie hay como tú. Por eso te adoramos, Señor, y te servimos, Jehová. Recibe el dolor, recibe el dolor, recibe, Señor, lo mejor de nuestro corazón. Recibe, oh, Señor, recibe, aleluya, recibe, recibe. Amén, aleluya. ¿Cuánto creen que Dios está en este lugar? Amén. Amén, amén. 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 El Señor está en ese lugar El Señor está en ese lugar El Señor está en ese lugar Para soñar, para aliviar Para romper toda obra de matar Para soñar, para aliviar, para aliviar Para soñar, para aliviar Para romper toda obra de matar Para soñar, para aliviar mi alma El Señor está en ese lugar 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 Para sanar, para vivir, para romper toda obra de maldad Para sanar, para vivir mi alma Para sanar, para vivir, para romper toda obra de maldad Para sanar, para vivir mi alma Para sanar, para vivir, para romper toda obra de maldad Para sanar, para vivir mi alma Para desmayar, para ligar, para romper todas las hojas de maldad Para desmayar, para ligar y amar